Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, camaradas, por venir a este acto, Izquierda Unida, Unidad Popular. Me acompañan de izquierda, perdón, de derecha e izquierda, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, Manuel Orbiz, coordinador de Izquierda Unida de Asturias y diputado, se presenta al diputado como número uno por Izquierda Unida, Unidad Popular y alguien que también conocéis, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento y que se llama Gemma Álvarez y que es la primera senadora por Izquierda Unida, Unidad Popular. Se presenta al número uno al Senado por Asturias, que eso es un orgullo también para Polarena. Buenas tardes a los tres. Bueno, estamos en la recta final ya de la campaña electoral para el día 20, donde se van a elegir, bueno, pues un Congreso y un Senado decisivos para los próximos años. No nos engañamos nadie por la situación que se está pasando, que se está pasando mucha gente, muchas familias y, bueno, por los condicionantes que hay. Sabéis que hay partidos en efervescencia, hay partidos que prometen todo lo que hay. A mí el otro día me preguntaban que por qué iba a votar Izquierda Unida. Y yo, pues que no es que seamos los que más somos, de hecho en el Congreso no somos el grupo mayoritario, pero llegamos defendiendo los mismos valores durante, que yo recuerde, la época democrática y no inventamos nada. Es más, ahora mismo el programa Izquierda Unida es el único que cambia un poco radicalmente con los demás, que plantea cambiar la Constitución. Sabemos que las cosas son difíciles, se va a romper el bipartidismo, hay gente que va a ser pesimista, otra gente más optimista. Yo creo que sinceramente hay potencial en Izquierda Unida para no solo no bajar de resultados, sino para mantener o incluso crecer, aunque sea una de las campañas más sucias que hemos visto en estos años. Simplemente los debates, sabéis que han obviado Izquierda Unida en todos los debates importantes, en todos. Es decir, la tercera fuerza hoy en día en votos de España se ha relevado, ya no a la quinta, a ninguna posición. Eso lo que creo que ha generado es un efecto rebote también en la gente, que al final hace que valores casi más a lo que dejaste fuera que a lo que tienes confrontando. Y mucha gente de verdad está indignada con esa posición. Así que bueno, vamos a demostrar que al que no estemos en los debates podemos hacerlo, podemos hacerlo desde fuera y podemos convencer a los demás y que otros prometerán unas cosas y otras. Nosotros seguimos defendiendo lo de siempre y con el mismo criterio. Así que nada más, y pasó la palabra en primer lugar a Gema, que es la candidata al Senado por LENA. Un aplauso para Gema. Bueno, pues buenas tardes. Estoy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ha llegado la hora. Llevamos cuatro años esperando, pues más elecciones como estas, más elecciones generales. Y llevamos cuatro años en los que hemos visto de primera mano como las cosas están siendo malas. O sea, no están mejorando para nada, como algunos quieren hacer creer. Se han dilapiado los derechos y estamos viendo cómo las funciones sociales que se ganaron nuestros abuelos se están perdiendo poco a poco. Desde ahora lo sabemos muy bien. Estamos luchando día a día, pues con los ciudadanos. Vemos cómo cada día nos piden trabajo, cómo la gente recurre a las ayudas de emergencia, a quién era, sabes que se multiplicaron por tres de lo que había de hace un par de años ahora. Porque hay gente normal que tiene un sueldo que está cobrando día a día y que tienen que recurrir a ellas, lamentablemente. Ya no es la gente como antiguamente pasaba inmigrante, sino es gente de la calle, vecinos nuestros que todos conocemos, que recurren a las ayudas. Entonces vemos que la situación no está cambiando para nada. Vemos también por otro lado los planes de empleo que se financian con 100% capital municipal y vemos también cómo la gente recurre a ellos desesperadamente. Nos vienen a emplear un puesto de trabajo cuando vienen al ayuntamiento. Estos planes de empleo se pagan con una financiación 100% municipal. En este caso, alguno de ellos, el plan de empleo de Checa Contrata, que todos conocéis, conseguimos que salieran adelante no con mucho esfuerzo y con algún voto quizá en contra. En contra de aquellos que llevan en sus siglas la palabra socialistas y que se llenan la boca de decir que son socialistas, pero que luego en la práctica pues solo utilizan, se han olvidado lo que significa esa palabra, solo lo utilizan en campaña electoral. Nos intentan engañar, nos intentan engañar diciéndonos que solo hay cuatro partidos a quien votar. Lo expresó muy bien Faustino Zapico el otro día en Gijón, en el mítin que se dio en Gijón, cuando había cuatro colores en el parchís. Lo comparo con un parchís. Pues el naranja, el violeta, el rojo y el azul. Están intentando jugar al parchís a ver quién gana la partida, a ver quién come a quién y a ver quién llega primero a la partida. Entonces al final lo están dando de lado a Unión Popular Izquierda Unida. Pero todos tenemos memoria. Tenemos memoria y nos acordamos de los recortes que hizo el PP, de los recortes que hizo también el Partido Socialista. Acordaros de la bola general que hubo que la gente salió a la calle y salió protestando por la reforma laboral y por la reforma de las pensiones. Hay que acordarse muy bien de que esta gente fueron las que hicieron tanto un partido como otro que fueron las que hicieron esos recortes. Por otro lado tenemos a los sucedáneos, a partidos que quieren parecerse a papá, que no tienen ninguna experiencia ni ninguna tablas y que sin embargo quieren aspirar a ser gobernantes de este país en este caso. La oligarquía se empeña en que vote o que lo que vote la gente, que las cosas sigan siendo igual, que la clase trabajadora se siga empobreciendo, que los pobres aunque tengan un trabajo sigan siendo pobres. Y no podemos consentirlo. No podemos consentir que la clase trabajadora se siga empobreciendo y que la pobreza se siga extendiendo. Este esfuerzo que Unidad Popular pone, Izquierda Unida nos lo está, sabéis que somos invisibles en los medios de comunicación, pues bueno, ni se habla de nosotros. Todavía esta mañana en Antena 3 nos querían comparar con la CUP de Cataluña como si fuéramos unos radicales o algo así en España, con lo cual yo creo que nos están haciendo un poco de lado. Quieren someternos y quieren que siga habiendo un despido libre, que siga habiendo la precarización de los trabajadores, que siga vendiendo al Estado las grandes empresas. Por todo esto Unidad Popular molesta. La verdad es que molestamos, molestamos en todos los lados. ¿Y por qué molestamos? Porque los consideran peligrosos. Hoy estoy en casa, hoy estoy en Lena y aquí he aprendido mucho en estos años. He aprendido lo primero, escuchaba a los vecinos. Desde estos días que habíamos tenido campaña, pues se ha hablado de muchos temas. Se ha hablado del empleo, se ha hablado de hacer planes de empleo y pues de trabajo para con salarios dignos. Hay que fijar un salario máximo para que las empresas no puedan, pues como en muchos casos, cobrar un 500% más de lo que cobra el trabajador más económico de la empresa. Hay que también subir el salario mínimo para que los sueldos sean un poco más dignos, no sean hoy en día que son súper precarios. Se ha hablado de igualdad entre hombres y mujeres, un tema muy importante también y que también tenemos una lección pendiente. Se ha hablado de la vivienda digna, se ha hablado de la educación, de la sanidad, que sea universal y gratuita. Aquí en Lena tenemos el problema de que ya habíamos más de 20 años pidiendo un centro de salud que no nos acaban de construir. Queremos un centro de salud para que la gente, tanto los pacientes como los profesionales puedan ejercer su trabajo de una forma digna. Bueno, seguimos peleando por él, sabéis que es un empeño que esperemos que nuestra legislatura se cumpla. Por otro lado, pues en el ayuntamiento también aprendí a no creer en falsos cantos de sirena. Nos prometieron cuando vino la variante, os acordaréis, hace muchos años, que se iban a crear muchos puestos de trabajo, que iba a ser algo muy bueno para el concejo y solo tenemos que ver campomanes y la zona del Huerna, que la tenemos destrozada. Venimos ahora de esa zona y quedamos asustados del paisaje que hay, como nos lo han dejado. Y la verdad es que trabajo, pues tampoco la gente sigue siendo mejor que antes. Por otro lado, no queremos que esto ocurra en Asturias. No queremos que nos destruya el paraíso natural que tenemos en Asturias. Entonces, por eso luchamos para que hagan una estación en Lena, se den un centro de ella, para que la estación se construya en Lena y para que ese dinero que se van a ahorrar, que lo empleen a mejorar en las vías ferroviarias que hay en Asturias. También oímos que se van a hacer muchas inversiones millonarias, la gente viene en campaña y se va a gastar mucho dinero, pero luego no hablan de los perjuicios que las inversiones millonarias van a causar también al medio ambiente. También aprendí a ver la hipocresía, la hipocresía de algunos que señalan a Rajoy con el dedo y que no se acuerdan que ellos también gobernaron. Que ellos también gobernaron y que tienen también entre sus filas, pues a Villas, tienen a Río Pedres, tienen a Musel y ahora no se acuerdan de esos temas. Piden transparencia, piden que tengamos transparencia para que no haya corrupción, pero no se dan cuenta que la transparencia hacía muchos años que tenía que haber sucedido y que ahora es casi demasiado tarde. Primero tendrían que limpiar sus partidos antes de exigir a los demás que tuviéramos transparencia. Pero hay algo que también aprendí en estos años que aprendí a creer. Aprendí a creer que un cambio se puede realizar. Aquí lo conseguimos, sabéis que hace tres legislaturas. No contábamos cuando nos presentamos Ramón y el grupo de gente que de aquí ya salimos, que íbamos a ganar las elecciones por 64 votos. Igual que aquella vez lo conseguimos, podemos conseguirlo ahora en Asturias y en España. Podemos conseguir que Orgid sea diputado, incluso alguna cosa más, y podemos conseguir que Garzón aumente el número de diputados en España. Garzón lo demostró el miércoles en Madrid. Sabéis que hizo un mítin, que fue una cosa inaudita, porque tuvo que salir después de dar el mítin en Madrid a más de 1.500 personas a volver a hablarles a la calle, porque quedó mucha gente fuera que no pudo entrar. Eso es algo insólito en Izquierda Unida. Por mucho que no se tienen tapar y ocultar en la televisión, en la calle luego estamos y la gente responde y la gente nos va a ver a los mítines. Pero la verdadera fuerza de la Unión Popular y Izquierda Unida reside en la gente, en vosotros y en vosotras, en cada uno de vosotros que estáis sentados, en los que luchasteis hace muchos años por los derechos que hoy tenemos aquí, los que hace años ni existíamos, no teníamos mucho de razón todavía y algunos seguramente ni existían. Los que luchabais en las calles por la minería, los que ibas a las protestas, a las movilizaciones, todos vosotros sois los que realmente merecen la pena. Los que todavía seguís hoy colocando carteles en las punetas, como el otro día me encontré un par de ellos yendo para Campo Manes, sois los que realmente merecen la pena. Por todos vosotros merece la pena dar la batalla. Yo soy una humilde candidata al Senado, de un humilde pueblo asturiano que si me deja voy a seguir luchando por RENA lo primero y por Asturias lo segundo. Desde aquí desde LENA o desde Madrid seguiremos luchando desde el Senado si tenemos la oportunidad y si no pues desde aquí por todos vosotros y por los derechos de los asturianos. El domingo todos juntos cambiando la tendencia y cambiando las estadísticas yo creo que podemos luchar por un nuevo país. Gracias. Bien, Manolo va a hablar ahora de memoria y yo una breve referencia a la memoria para dar dos mensajes en el poco tiempo que nos queda de aquí al día 20, los mensajes que haya que llegarle a los vecinos y a las vecinas. La memoria es para decir quién nos ha traído hasta aquí y aquí hemos venido por las políticas especialmente de la inmensa burbuja inmobiliaria que se ha producido en España en la década del 2000-2010 que la creó Aznar, que Zapatero no la pinchó y que Rajoy ha rematado con sus políticas el desastre de esa inmensa burbuja inmobiliaria. Ha sido el mayor desastre económico, social, laboral y civil, me atrevo a afirmar, que se ha producido en todo el periodo de la democracia en nuestro país. No hemos conocido un periodo de esa naturaleza. Jamás hemos conocido en nuestra historia y no tenemos en nuestra memoria que cuando teníamos un contrato fuéramos trabajadores pobres con contrato que no podíamos cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Eso no lo hemos conocido hasta este momento. Tal vez solo ese detalle representa exactamente lo que es el momento y lo que es la herencia que nos han dejado los dos grandes partidos del sistema. Rajoy nos ha dejado una charca de corrupción y lo sabemos. Los responsables de la burbuja, como digo, también los últimos gobiernos de Zapatero son responsables del desastre. Ha aparecido un tercer partido que se llama Ciudadanos y que se vistan de lo que se vistan son el partido La Marca Blanca del PP y es el partido del IBEX 35. Son los jóvenes halcones de la derecha más neoliberal que tenemos en nuestro país y de las empresas del IBEX 35. Y finalmente apareció el cuarto partido que apareció curiosamente por nuestra izquierda y hoy ya no se reconoce en las mediaciones de nuestra derecha del salto ideológico que ha pegado en el espacio más corto de tiempo en nuestro país. Es decir, los nuevos profetas han sido costados por el poder antes de que fueran representantes del pueblo en el Parlamento de España. No hemos conocido una cosa igual en el tiempo que estamos. El sistema homologado a los cuatro partidos. La COE les ha dado la bendición y ha dicho que con estos cuatro partidos puede funcionar el sistema y por tanto algo se han dejado algunos en la cartera. Celebran la constitución los cuatro. El día 6 de diciembre los cuatro celebraron la constitución. Los cuatro aceptan la banca tan como está. Los cuatro aceptan la monarquía. Algunos se atreven a intentar que le cambiemos el sexo a la monarquía, pero nada más. Los cuatro no tocan los privilegios de la Iglesia. No quieren oír hablar de quitar el concordato de 1979 con la Iglesia Católica. Los cuatro mantienen por tanto los conciertos educativos y los cuatro aceptan la OTAN. Que mientras no se diga lo contrario es el brazo armado del sistema capitalista en manos de los Estados Unidos y que tanto desastre ha creado en Oriente Medio el éxodo de millones de familias y han alimentado el monstruo de Frankenstein que es el terrorismo que se nos ha metido también en Europa y que está matando y asesinando a gente inocente. Y todo porque los Estados Unidos y su brazo militar la OTAN han decidido ir a por el petróleo a esos países. No iban a llevarles la democracia. Iban a por el petróleo y a por el control geostratégico. Por tanto estos cuatro partidos están homologados plenamente hoy por el sistema. Por eso el sistema nos ha excluido. Porque nadie se podía creer en este país ni los más pesimistas que en una campaña electoral a la tercera fuerza política real votada en urna de este país en el Parlamento Europeo, la tercera fuerza, en el Parlamento de España. Yo sigo siendo el presidente portavoz del grupo parlamentario de la izquierda plural que es la tercera fuerza política de este país hoy votada en urna. Que la tercera fuerza en los ayuntamientos, el número de alcaldes, concejales, alcaldesas y concejalas. La tercera fuerza política en las diputaciones. Que nos hayan excluido de los grandes debates que se han producido en este país. Y que lo hayan hecho con dos fuerzas existentes y con dos que dicen que van a tener mucho peso en el futuro del país. Cuando se ha medido la representatividad en este país por lo que decían las encuestas y no por lo que votaron los ciudadanos en las urnas. Es decir, este es el sistema y es el poder. Porque la banca y la unidad alquía y el poder financiero tienen muchas acciones y mucho poder sobre determinados medios de comunicación. Y han decidido que no salimos en los medios. Y por eso no hemos estado en los debates. Y es una ironía. Una ironía que la fuerza política de este país que más luchó en la dictadura por traer la libertad de prensa en España, hoy los que se han beneficiado de esa libertad de prensa excluyan a esa fuerza política de los debates de este país. No tiene nombre ni tiene parancón. Pero ahí está el poder y está el sistema. Porque somos incómodos en la izquierda para el sistema. Y estamos en lo mismo de siempre. Lo que no le llegue a los millones de ciudadanos y ciudadanos de este país no existe. Y por tanto, si excluyen a nuestra fuerza política de los debates, los mensajes no llegan. ¿Y cómo llegan? A través de la militancia. A través de la gente. Nos acaban de mandar un mensaje de una mujer de Tenerife, una militante de Tenerife. Tiene 100 años. Ya los ha cumplido. Y los compañeros de la Asamblea decidieron, con los años que tienen, no llamarla ahora a la campaña. La mujer se ha cabreado. Vio un cabreo de narices y ha dicho que quiere estar en la campaña. Y se ha ido a la sede. La han tenido que llevar a la sede. Y ahí la tienes esta tarde empuchando sobres en la sede para la campaña electoral. Esa es la militancia que salva que podamos llevar el mensaje a nuestra organización. Y la cantidad de hombres y de mujeres que tenemos dando la cara en los pueblos, en los cargos públicos y defendiendo los intereses de las clases trabajadoras de la mayoría social de este país. Y en definitiva, defendiendo un país diferente. Por tanto, tenemos que apretar, en el tiempo que nos queda, cada voto vale, no hay ningún voto que sea inútil, todos los votos son útiles y Manolo por un voto más o menos puede ser diputado en el Parlamento o puede no ser diputado en el Parlamento. Así de sencillo. No hay votos que digan, no se tira ningún voto. Todos los votos valen, todos los votos sirven. Y nos estamos jugando tener un grupo parlamentario para que los cuatro años que vienen tengamos una portavocía y este país se está jugando que pueda tener una izquierda en el Parlamento, que pueda corregir, cambiar las políticas y esa mayoría parlamentaria para que las leyes que se hagan, se hagan por una vez al servicio de la clase trabajadora y no al servicio de la oligarquía, de la banca, de los fondos buitres y, en definitiva, para los que ha gobernado Rajoy en estos cuatro años. Yo lo he visto. Lo hemos visto todos y todas, pero yo lo he visto en primera línea. Por eso algunos me decían que si me perdí el debate de Rajoy y Pedro Sánchez, hombre, masoquistas no somos, ¿no? Porque después de tragarnos los cuatro años con el y tú más, tenernos que tragar después un debate de campaña de los dos, pues hombre, hay que tener valor, hay que tener un espíritu masoquista, ¿no? En fin, quiero decir con eso que tenemos que apostar en el tiempo que nos queda por ir a tener ese grupo parlamentario. Es esencial y es fundamental para la izquierda de este país, para las bases trabajadoras y para que podamos cambiar las políticas. Yo creo que podemos ganar a las encuestas. Las encuestas tienen siempre doble intencionalidad, más allá de la cocina que tienen. Una que es la de conocer el estado de opinión de la gente, pero la otra es condicionar el estado de opinión de la gente. Y en este país ha habido en esta campaña más indecisos que ninguna otra campaña de las anteriores. Es decir, más gente que tiene duda de qué va a hacer el día 20. Ahí tenemos que trabajar. Por eso no nos han dejado que salgamos a la palestra, repito, para dar los mensajes y llevar nuestra propuesta programática a la sociedad. Así que en el tiempo que nos queda vamos a intentar vencer a las encuestas y vamos a intentar que Manolo, que sea parlamentario en el Parlamento de España, que nuestra compañera fuera senadora, sería... Si fuera senadora, estábamos haciendo la revolución democrática en este país. No te quepa ninguna duda. Y por tanto, esa es la apuesta que nos queda. En el tiempo que nos queda corto, yo creo que podemos vencer a las encuestas, que está viendo un buen clima, porque la gente sensible, la gente que piensa, la gente sensata, la gente honesta, se ha dado cuenta de la marginación que nos han hecho en esta campaña y la gente se está preguntando por qué marginan a la izquierda de este país de los debates. Y un poquito a la memoria, acordaros que esta fuerza política es la que ha estado en las huelgas generales con los piquetes, las que hemos estado en todas las luchas. Y el grupo parlamentario de la izquierda plural es el que ha estado en el Parlamento defendiendo todas y cada una de las luchas que había en la calle. Otra cosa es que no hayamos conseguido los objetivos porque había 186 votos del Partido Popular que han funcionado como un rodillo tremendo en estos cuatro años de legislatura. Así que ánimo, buen trabajo en lo que nos queda y vamos a pelear hasta el último voto por conseguir tener un grupo parlamentario en el Parlamento que haya una portavozía en la que se reconozcan y nos reconozcamos las propuestas en estos cuatro años. Y repito lo que es más importante, que seamos decisivos para cambiar las políticas por la izquierda en este país, que es clave para que empiecen a aparecer políticas radicalmente diferentes que se pueden hacer, que se pueden desarrollar y que resolverían tantos problemas laborales, sociales y económicos y civiles que se han producido durante estos últimos años, especialmente en nuestro país. Por mi parte nada más, muchas gracias. Salud república. Nosotros no queremos cambiarle el seso al jefe del Estado, queremos cambiar al jefe del Estado porque queremos elegirlo entre los ciudadanos y las ciudadanas. Os dejo con Manolo y buen trabajo. Yo me voy a poner de pies para ver bien los de fondo y se me oye bien, ¿no? ¿O no? Sí, vale. Pues buenas tardes compañeros y compañeras, amigos y amigas de LENA. Ayer en el debate que casi algunos de vosotros habréis visto, la mayoría supongo, la portavoz de Podemos nos decía, la candidata de Podemos nos decía que votásemos, que votases con lágrimas o con sonrisas, ¿no? Que la gente se dirigía a ella, que nunca, la gente que nunca votaba se dirigía a ella que iba a votar y entonces ella le pedía que votase con sonrisas. Fue capaz de pasar en un minuto de representar la lágrima y estén en su cara a representar la sonrisa del movimiento de la votación. Cuando la política es teatro, cuando la política es histrión, en ese caso estamos hablando de un concepto de la política que es totalmente diferente para nosotros. Nosotros, que somos de la izquierda, hablamos de política con conciencia. Hablamos de política con conciencia de izquierda. Hablamos de política con conciencia de clase. Hablamos de política con principios. Hablamos de política con valores. Hablamos de política de compromiso con el pasado y mirando al futuro. Hablamos de política para la gente. Hablamos de política desde una perspectiva de clase. No representamos lo que decimos, lo sentimos. Decía Branchi que nosotros posiblemente no pudiésemos sufrir las consecuencias, no sintiésemos el sufrimiento de las consecuencias de la explotación que sufre la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, pero en estos momentos el cuadro ya le han dado Cayo y... ¡ay! que se me olvidó. Gema. Gema. Vaya despiste. La edad. Cayo y Gema, por lo tanto, no voy a repetir, no voy a perder el tiempo ahí. Pero nosotros sí sabemos cuáles son las razones de lo que está sucediendo. Y por eso no me gustó la representación. A mí me decían, ¿qué es que no pone sentimiento lo que pasa? Oye, tengo que poner razón, tengo que poner compromiso y sentimiento, pero tengo que representar los estados de ánimo. Bueno, siguiente cuestión. Ahora tenemos dos partidos nuevos, dos partidos de creación. Tenemos, en principio, el viejo bipartidismo y el nuevo bipartidismo. El viejo bipartidismo lo conocemos, representado por el Partido Socialista y el Partido Popular. La descripción de la posición política de Ciudadanos y de Podemos la ha hecho perfectamente Cayo Lara. Pero yo os voy a dar dos datos importantes para Asturias. Dos datos que nos pasan inadvertidos. Uno de carácter general. Podemos dice que el Partido Socialista y el Partido Popular no se pueden meter con el sistema porque están financiados por los bancos, claro, tienen deuda con los bancos y no les van a plantar cara. No. De razones por las cuales unos partidos u otros sirven al sistema, no tienen nada que ver con quien los financia, que también es una cuestión más. Sobre todo si hay dependencia y les perdonan deudas. No solamente eso. Es la concepción política y la concepción de qué lado de la orilla se ponen. ¿A quién sirve? Si sirven al capital o sirven a la ciudadanía. Porque aquí se van a elegir 350 diputados. Pero esos 350 diputados, si no tenemos el conjunto de la movilización de la gente detrás, el apoyo de la gente no vamos a hacer nada. Y si aquí no llevamos que lo que estamos, vamos al Parlamento, no es a representar lo que es la izquierda y la derecha, sino desde la izquierda, al menos nosotros. Porque es desde el único lugar donde se puede combatir, donde se pueden cambiar las cosas. Estamos dispuestos a confrontar con los poderes, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Porque un filósofo de Calella, que conocéis todos aquí, que se llama Jerónimo Granda, nos explicaba un día en un programa aquel de Radio Pequeñina muy bien un tema de selecciones. Y era ya por los años 90. Decían, mañana celebran selecciones. Decían, y vamos a tener 350 diputados y tantos senadores. Dicían, pero claro, los banqueros los mismos, los delibes los mismos, los militares los mismos, los obispos los mismos. Ahí está el poder. Y lo que hay que hacer es el combate de la ciudadanía con el poder. Hay que recuperar lo que en la Revolución Francesa se llamaba la soberanía. Que es lo que tenemos en el Parlamento. Tenemos que ejercer la soberanía. La soberanía está en nosotros. La soberanía no está en los ciudadanos. Algo que Podemos ha hecho, algo que Ciudadanos ha hecho, es situarse ya en el lugar en que estaba el bipartidismo viejo. Lo han hecho en el programa. Cuestiones esenciales de aquí no se tocan. Ayer, lo diré luego para hablar contra la monarquía, le tuve que decir expresamente yo lo que pasaba. Me pregunté exactamente, luego os lo cuento. Siguiente cuestión. En esa esponsorización que teóricamente tienen los viejos partidos, los partidos de la izquierda y la derecha clásica, con los bancos, cuánto cuesta un anuncio publicitario en una cadena de comunicación. Hoy, estuvimos tomando el café, 20 minutos en una cafetería, y permanentemente, en el fondo, no recuerdo qué cadena era, creo que era la sexta, la tres, estaban detrás las imágenes de las movilizaciones en las que participaba Pablo Iglesias. Permanentemente, estaban hablando del seso Los Ángeles y Pablo Iglesias. Hablaban de las lavadoras y Pablo Iglesias. Hablaban de ecos de sociedad y Pablo Iglesias lo tenían detrás. Esa propaganda subliminal, esos mensajes subliminales, cuesta mucho dinero. Es lo mismo que cuando Barcelona y Madrid salen con el letrero aquí, de Qatar, no sé qué, etc. ¿Por qué? Eso es esponsorización. Son partidos esponsorizados. Los han puesto ahí, y además no solamente eso. Mirad, aquí se ha cometido otra violación de la Constitución. El espacio radioeléctrico es público y está concedido en concesión administrativa para que esos ciudadanos ejerzan el derecho de comunicación que nosotros tenemos. No la libertad de prensa, sino también el derecho de comunicación que nosotros tenemos. Y aquí se ha violado la Constitución, en el sentido que ha dicho Caño, de la representación popular, y se ha violado también por una concesión administrativa que incumple sus funciones. Y dirán que soy bolivariano, pero está incumpliendo el contrato y había que quitarle la concesión, que no es para eso. No estamos hablando de libertad de prensa, estamos de libertad de empresa, estamos hablando del derecho de información a la ciudadanía. Siguiente cuestión, corrupción. ¿Qué pena? Llegan los de Podemos, van a acabar con la corrupción, etc. Es lo que les ha llevado ahí, ese mensaje, pero nos encontramos que relatan todos los casos de corrupción y se olvidan de la Casa Real. Bueno, puede ser una omisión, se olvidan. Entonces, te has olvidado el caso NOS. Ya. Que te has olvidado la Casa Real. Ya. Bueno, el caso NOS Urdangarín decía. Coño, la Casa Real. Porque se olvidan y niegan ahora, y al menos ayer o negaban, que la corrupción es estructural y sistémica. Sí. La corrupción es estructural, sistémica e inherente al capitalismo. Porque la corrupción ya está en la privatización. Cuando se plantea... La corrupción se produjo con la especulación y con la privatización. Con la especulación se produce, lo vivisteis en los casos del urbanismo, cuando las plusvalías que deben ir para el conjunto de los ciudadanos, una parte importante de ellas se van a los privados. Y a partir de ahí se produce el reparto con otros. En las privatizaciones pasa lo mismo. Cuando una parte importante de los servicios públicos se llevan al mercado, no están quitando derechos. Pero al mismo tiempo se están llevando una parte de nuestro patrimonio. Y luego viene la corrupción. Y se olvidan de corruptores y corruptos. Y se olvida de que el borboneo es la punta de lanza de la corrupción. Es lo que da legitimidad y valor a todo eso. Porque si el sistema se lo da, si en este caso la casa real se lo da, si la gematura del Estado se lo da, pues lógicamente, automáticamente, estás validando, convalidando, y dando por bono todos estos tipos de cuestiones. Izquierda Unida no lo da. Y no admitimos que nos digan que es nuevo. Que hasta que no llegaron ellos no se hablaba. Porque cuando Cayo, ni siquiera era coordinador de Izquierda Unida, era coordinador de Castilla-La Mancha, ahí mantuvieron una batalla heroica en Seseña con el tema del pocero. Y eso supuso que Manuel Fuentes tuviera seis o siete querellas, porque la justicia perseguía al que denunciaba la corrupción, no al que la practicaba. Perseguía a Manuel Fuentes y no perseguía al pocero. Y recuerdo que incluso tuvimos que hacer una colecta para pagarle una sanción que le pusieron por un tema penal. Y eso fue lo que pasó. Y ahí, creo recordar que estábamos hablando de en torno al año 2003-2007, ahí ya estábamos nosotros contra la corrupción. Y ahí hablábamos nosotros de profundización democrática, que ahora llaman regeneración democrática, y hablábamos de la necesidad de transparencia, de información, de investigación, de dotar a la justicia, de medios y a la policía judicial de medios para que investigaran esos casos. Nuevos nada. Nuevo para ellos que aparecen ahora. A mí cuando una persona de 40 años dice que es nuevo en política, me pongo a temblar. Por la sencilla razón de dónde está su compromiso social, de lucha, de su preocupación por los derechos de los demás. Siguiente cuestión. Casos, como es sistémica, la privatización de servicios, aquí en Asturias denunciando el caso de Aguajés. Y cuando la corrupción afectó ya estructuralmente a los partidos políticos, como fue el caso Filesa del Partido Socialista, ahí estuvimos nosotros. Y ahora con el caso Guterres del Partido Popular. Por tanto, esa cuestión hay que plantearla. No debemos dejar nuestra lucha contra la corrupción, nuestra lucha por el saneamiento de la vida pública, que fue otro lenguaje que nosotros utilizábamos, no lo podemos dejar en manos de nadie, porque forma parte de nuestro patrimonio de lucha. Y hay que tener memoria. Yo digo que a estas elecciones hay que ir a votar con el DNI con la memoria. Me decían que esto que había dicho, que no era novedoso, pero no era nuevo, que lo ponía en uno de los chistes, en una de las viñetas de Mafalda Aquino. Y pude comprobar que era verdad. Pues me alegro de haber coincidido con una persona de ese nivel. Hay que ir a votar con el DNI con la memoria. Y tenemos una memoria. Cayo dijo que yo iba a hablar de memoria. Y la memoria de la que voy a hablar es que para nosotros nunca fue tan fácil hablar del programa electoral como ahora. Nunca. Porque sabemos que nosotros tenemos que derogar el artículo 135 de la Constitución Española porque fue el que puso la deuda al servicio, puso el conjunto del país al servicio del capital del poder financiero. Ni más ni menos. Todos nuestros derechos al servicio de ellos. Las dos reformas laborales, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. La reforma de las pensiones. Después vinieron y atacaron a lo que son los derechos sociales del Estado de Bienestar, educación, sanidad, dependencia y pensiones. Después, como sabían que nos íbamos a movilizar y que íbamos a protestar y que no iban a parar las movilizaciones, criminalizan la protesta. Y hacen lo que fueron las reformas del Código Penal y lo que fue la ley mordaza. Todo eso tiene una lógica. Que es la lógica de la política de la derecha. Es la lógica de la derecha. Hágalo quien la haga, hágalo con las siglas que la haga. Porque una parte de ella la ha hecho el Partido Socialista. Una parte de ella. Y mirad, en 1975, muchos de los que estáis aquí, y en esos años, estuvimos planteando luchas por la amnistía, la democracia y la libertad. Y ahora estamos en un proceso constituyente. Lo que nosotros planteamos. Pero es que ya hay un proceso constituyente. Una nueva relación de fuerzas entre la monarquía, el poder económico y el poder político. Con esos dos nuevos partidos. Si no nos va bien estos dos, tenemos el recambio. Pero tranquilo, lo dijo Rosel. No nos asustan. Los programas de ellos no nos asustan. Lo publicaba una persona en la Nueva España, un articulista de Nueva España, de derecha. Decía, el día que Garicano les hizo el programa Ciudadanos y el militar Julio Rodríguez, con información reservada del Pentágono y de seguridad de Occidente, participó en un partido de izquierdas, o Julio Rodríguez no estaba ahí, o ese partido nos de izquierdas. Eso le decía. Por tanto, eso es lo que tenemos en este momento. Eso es nuestra mochila, nuestro programa. ¿Y qué nos planteamos nosotros en Asturias? Tenemos una situación especial. Una situación especial que nos plantea que posiblemente, posiblemente, tengamos más facilidad o partimos con más porcentaje de votos con el resto de Asturias para obtener diputado. No os fiéis. No os fiéis en esta situación. Segundo, tenemos una situación especial en relación a nuestra situación económica. Todo el mundo habla de hacer planes de empleo para, formación para, etcétera, etcétera. Lo conocemos. Pero tenemos que parar. Tenemos que parar la sangría del que está afectando nuestro protegido productivo en todo nuestro sistema, en todos nuestros sectores básicos. En todos. Sin excepción. En todos. Luego os lo diré. Y hemos hecho una propuesta, dos propuestas, al resto de los partidos. Entendemos que el voto de Izquierda Unida, Unidad Popular, es imprescindible para sumar. Para sumar por Asturias y para sumar por la izquierda. Y al resto de los partidos políticos les hemos hecho una propuesta para que todos fuésemos a defender los intereses de Asturias en Madrid. Sabemos, y tenemos la certeza de los últimos 20 años, 25 años de gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular, que sus diputados aquí en cuanto pasaban el negrón y esperemos que algún día podamos pasar la variante ferroviaria de Pajares, les daba el aire de la meseta y se olvidaban de las promesas que tenían con todos los asturianos para venir en elecciones luego a decir que volverían a hacer lo que sabíamos positivamente que no van a hacer como sucede en este caso. Por eso tener memoria, ver sus programas, recordar lo que hicieron, no lo que está escrito, sino lo que hicieron, por los sus hechos les conoceréis. Y les hemos hecho las siguientes propuestas. Primero, pesca. Pesca. Nos quedan 225 barcos, 4 arrastreros, 1.000 personas, 3.000 personas en tierra. Con la política que se está planteando ahora, cierra. Nos queda sector agroganadero. Pedimos la convergencia del sector, la tasa plana. Queremos que nuestros ganaderos como mínimo tenga las mismas ayudas que tienen otros territorios del Estado Español y de la Unión Europea. Queremos que la minería vaya más allá en el 2018. Partido Socialista dice que lo va a defender y vosotros lo creéis. Partido Popular dice que lo va a defender y vosotros lo creéis. Ciudadanos dice que lo va a cerrar, es sincero. Podemos dice que bueno, que si llueve igual no se puede hay contaminación, si hay el proyecto COGAS de no sé dónde que igual no cerramos la minería no. La minería no se debe cerrar porque no tenemos alternativa para las cuencas con carácter inmediato para sus 1.500 empleos y supone perder porque nos han robado 340 millones de euros y sea el gobierno que sea el gobierno de Madrid tiene sus compromisos con los municipios de Asturias. Porque queremos tener una tarifa una tarifa eléctrica asequible para que nuestras industrias se puedan estabilizar. Ya lucharemos contra las multinacionales por ellas y también para que podamos diversificar porque tenemos 20.000 trabajadores ahí y porque esos 20.000 trabajadores de los 15.000 del campo de los mil y pico de la minería con los empleos inducidos que tienen viven los 70.000 autónomos y esos 70.000 autónomos y pymes empleos generados con autónomos y micropymes necesitan del sector primario y secundario para poder seguir adelante. Como también necesitan las propuestas políticas que les hacemos de que pagan lo explica muy bien Gema de que paguen proporcionalmente en función de los ingresos de que tengan seguridad que se vayan al régimen de la seguridad social para poder tener pensiones para poder tener paro. Esos son los planteamientos que estamos haciendo y esa es la posición común que planteamos en defensa de los intereses de Asturias para una financiación justa para poder tener unos buenos servicios públicos justos y además para que se abra Stephen Hawking y para que se mantenga la UTE Villabona. En eso coincidimos todos los partidos políticos. Ninguno de los cuatro ni los viejos ni los nuevos nos dijeron que sí. Ninguno. Por tanto es que su compromiso con Asturias es laxo. No lo quieren hacer público. Ni siquiera el Partido Socialista lo dijo. Solamente Adriana dice escucho con interés las propuestas que plantea Unidad Popular Manolo Orbi pero nosotros tenemos nuestro propio programa. Siguiente cuestión. Planteamos también que el voto de izquierda es imprescindible para sumar y es imprescindible para sumar en la izquierda. Vamos a suponer que Podemos Partido Socialista y nosotros seamos capaces de tener una mayoría de izquierda. Aquí las políticas de la derecha se han cargado de los servicios públicos y nos han dado los cuadros de empobrecimiento de los cuadros de precariedad que vivimos que conocemos no los cuento simplemente con que miréis en vuestra casa en vuestra familia en vuestro portal en vuestro pueblo tenéis gente que está pasando con una situación precaria y muchos habéis aprendido a utilizar el Skype para hablar con vuestros hijos sobrinos familiares que tenéis fuera porque aquí se está yendo mucha gente. Con la medida anterior queremos parar que la gente se vaya para luego hacer las medidas para que alguna gente pueda retornar. No todos. Estuve en Bruselas con ellos y en Bruselas me decían mira Manolo nosotros ya sabemos que no vamos a volver. Había la generación de los de más de 75 años y la generación de los de menos de 35 años y esta generación de menos de 35 años dice pero por favor no utilicéis esas cosas de eso de laboral nosotros somos emigrantes económicos como ellos y pedimos que desde la administración autonómica se nos proteja como ellos si podemos volver. Y se dice que retorne el talento que lo hay pero mucha de la gente que se va lleva como talento su mano de obra lleva como hay muchos de los emigrantes que no son emigrantes de los que salen en los medios de comunicación con grandes proyectos es mano de obra y por eso le planteamos al Partido Socialista a Podemos y al Partido Socialista Podemos un pacto de izquierdas después del 21 con un objetivo porque queremos sumar para defender los derechos sociales queremos sumar para constitucionalizar los derechos y hay dos cuestiones o cuando decimos que queremos sumar a la izquierda y que queremos un modelo como el de Madrid o el de Barcelona porque tener presente que en el Ayuntamiento de Madrid si no se une ahora Madrid y el Partido Socialista estaría gobernando Esperanza Aguirre no lo olvidéis como aquí gobierna la gente de Cascos en Gijón aunque la mayoría de Gijón le dio la mayoría a esas fuerzas de izquierda y le dio progreso y sin embargo las gentes de Cascos perdón las gentes de Decisión Si Puede las gentes de Podemos permite que gobierne Cascos Cascos que está en este momento ya en coalición nuevamente con el Partido Popular pero Cascos que está de lleno en el sumario de la Gürtel por tanto yo les decía posiblemente no gobernéis con los del Museo pero gobernaréis con los de la Gürtel porque entre nosotros caben dos posibilidades en la formulación que les hemos hecho porque ni el Partido Socialista ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ni podemos responder a nadie uno que no estén de acuerdo con la propuesta u otra que cuando los llamamos a votar pues desde la izquierda no se reconozcan de izquierda cabe también esa posibilidad voy terminando decía antes que os pedía dos cuestiones una que llevéis a votar el DNI porque es imprescindible para votar pero para nosotros para la Unidad Popular de la Gürtel es imprescindible que llevéis la memoria la memoria de lo que yo os digo y que salgáis que salgáis hoy mañana hasta que se cierren las urnas a convencer a la gente de que cualquier voto cualquier voto el voto no solamente de la gente de la gente izquierda sino de la gente decente no olvidéis vivimos una zona nítidamente izquierda pero conocéis también a mucha gente del Partido Socialista y a mucha gente del Partido Popular que aquí os votó aquí os votó y votó y hay que tratar de que nos voten también en las autonómicas y que nos voten también en las generales porque son gente que están desgarradas con las posiciones de su partido porque no comparten las acciones de las direcciones de su partido muchos de ellos no digo sus dirigentes hablo de votantes que son de familias de tradición sociológica de derechas de tradición sociológica de la FMI dirigiros a ellos también yo lo hago y otra cuestión que debéis saber en estos momentos los escaños se disputan entre izquierda unida y los escaños de la derecha ciudadanos y los últimos escaños entre ciudadanos PP y nosotros por tanto posiblemente los votos que no vengan a izquierda unida que se puedan ir a otro partido de la izquierda los votos que puedan ir a la abstención lo que estén dando es un escaño más a ciudadanos un escaño a ciudadanos es un escaño más al Partido Popular y eso lo tiene que saber por eso aquí en Asturias no hacen públicas las encuestas encuestas de Tia Calle como arma electoral aquí en Asturias también están usando las encuestas como arma electoral por tanto no os digo que este es el último acto de LENA no os digo que es el último acto de LENA de esta campaña os pido que sea el último acto nuestro de los dos que nos vamos a elegir pero por el resto de los de LENA para los que os quedáis aquí que hagáis que estos principios estos valores de información que yo os di que yo os di se transforme en una papeleta y entre en la urna el domingo y a partir de ahí seguimos hablando y seguimos combatiendo por los mismos valores y por la misma mochila muchas gracias bueno muchas gracias a todos y a todas compañeros gracias por estar con nosotros y venga fuerza y a votar gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias